Ahora, me gustaría que me explicaras concretamente por qué las personas quedarían con menos derechos. Bueno, primero me voy a referir a lo que dijo Magda, que ella en el fondo hace un análisis estratégico, pero no hace un análisis del texto. Yo quiero recordar que aquí lo que vamos a votar no es un análisis estratégico, sino lo que vamos a votar es un texto que va a afectar nuestras vidas de aquí en el futuro. Y por lo tanto, yo conversando con gente en el hemiciclo, porque hay gente que dice que falta calle y otro, ahora yo puedo decir que hay gente que le falta hemiciclo, conversando con la gente de izquierda, están felices de que la derecha le haya concedido, no una constitución habilitante, una constitución que ya va a habilitar, o sea, va a dejar habilitado. No es una discusión si esta es más habilitante que otra. Esta va a habilitar un Estado social y democrático de derechos, que reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales, y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal, y a través de instituciones estatales y privadas. Es decir, lo primero es que esta constitución habilitó, o habilitaría, ¿no es cierto?, una matriz ideológica irreversible. Segundo, esta constitución les regala gratuitamente a la izquierda la igualdad sustantiva, que va a tener un efecto enorme en todas las organizaciones de la sociedad civil, las públicas y las privadas. Por ejemplo, buscando igualdad de género, por ejemplo, en directorios de empresas privadas, empresas públicas, lo que para mí es un atentado a derechos de propiedad, o por ejemplo, que en un jardín infantil, si es que hay que trabajar en la cantidad de mujeres, igual que en la cantidad de hombres. Los derechos colectivos de los pueblos originarios, es primera vez que una constitución, esta propuesta, establece derechos que son para unos y no para otros, o sea, nos dejan una desigualdad ante la ley. ¿Por qué los pueblos originarios van a tener derechos colectivos, y no otros colectivos tener derechos colectivos? ¿Por qué? Simplemente porque deberíamos ser todos iguales ante la ley. Y el cuarto regalo que le hace esta constitución a la izquierda, a la extrema izquierda, es que todos los derechos fundamentales pueden ser restringibles por ley simple. Y esto lo establece el artículo 23.1, y lo establece el artículo 74R, que paso a leer. El 23.1 dice, Solo la ley podrá limitar o restringir el ejercicio de los derechos fundamentales. Solo la ley, antes los derechos fundamentales que eran restringibles, estaban en la constitución. Es decir, la constitución no permitía que por ley cambiáramos, restringiéramos o sustituyéramos derechos. Lo que permitía la constitución era solo modificar los derechos que la constitución establecía, que podía modificarse, como el derecho a propiedad. Pero no podía modificarse por ley simple el derecho oculto, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de escoger la educación de nuestros hijos, el derecho de propiedad, el derecho de libertad de desplazamiento. Todos los derechos y garantías fundamentales en esta constitución que se propone pueden ser restringidos por ley simple. Eso significa la mitad más uno de los parlamentarios presentes en sala. Les quiero contar que en sala, hay veces durante la mañana que hay 52 parlamentarios en la sala. Por lo tanto, con 27 votos podrían restringirte un derecho fundamental. Y no queda conforme con eso la constitución esta, sino que establece en el artículo 74, letra R, dice, serán materia de ley, artículo 74, letra R, las que limiten o restringen los derechos y libertades fundamentales establecidas en esta constitución. Serán materia de ley. O sea, el Congreso puede meter la mano a esta constitución y modificar todos nuestros derechos con una ley simple. Y por eso es que estos cuatro regalos que se le hace desde Chile Vamos y Republicano al extremo izquierdo los tiene contentísimos. La pregunta entonces que subyace es ¿por qué la izquierda quiere rechazar y no quiere probar? Básicamente por lo que me han dicho ellos en el hemiciclo. Recibimos gratuitamente este regalo, pero vamos por más.